Bienvenidos a su espacio de noticias, donde estaremos llevando todas las incidencias de estas elecciones municipales. A mi lado se encuentra el candidato de la unidad, el municipio de Moreseña-Iragorri, Delson Guarate, quien nos va a comentar acerca de cómo se desarrolla esta jornada el día de hoy. Bueno, a esta hora con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, ya podemos ver no solamente que se están instalando cerca del 20% de las presas electorales, sino que también podemos observar muchas colas en los diferentes centros de votación. En Mario Briceño nosotros tenemos el compromiso firmemente de salir a votar con entusiasmo. Después de esta entrevista voy a seguir el recorrido por los diferentes centros y a las 8 y media de la mañana estaré depositando el voto en la Escuela Básica Santos-Michelena. Delson, ¿cómo ves la participación de la juventud en estas elecciones? Bueno, para nosotros no solamente es nuestra mayor demostración ver las colas llenas de juventud, llenas de esperanza. Han sido fundamentales en todo lo que fue el proceso de campaña y ya solamente queda el compromiso con los jóvenes de que acudan a votar masivamente. Y ya los vemos en la cola, ya vemos ahorita el entusiasmo y la alegría para impulsar lo que la gente quiere este 8 de diciembre. ¿Cómo ves la participación de este año con respecto a otros procesos electorales? Superior, yo creo que las expectativas en el caso de Mario Briceño en este momento están siendo rebasadas. El llamado es a la participación, el llamado es a que sigan votando, a que salgamos cada uno de nosotros a ejercer nuestro derecho al voto y que entendamos que nuestras manos, que nuestra participación es el arma más importante para tomar cualquier decisión para cambiar o dejar lo que la gente tiene como gobierno. Háblanos de esa trascendencia que va a tener el voto de cada ciudadano el día de hoy. Bueno, es una demostración para bien o para mal o para una tendencia o la otra de poder demostrar que efectivamente cada campaña electoral se llevó de manera correcta, de manera transparente, que la gente entendió el mensaje de los candidatos de la unidad y que en este momento tenemos que ir impulsando lo que va a ser la nueva visión. La gente hoy está votando por lo que significa la construcción de una cosa distinta y por eso el llamado es masivamente a votar. El arma que cada uno de los ciudadanos tiene para votar este próximo domingo aquí en este proceso que se está desarrollando en este momento es precisamente que tienen que salir a votar para que el día lunes amanezcamos con una nueva Venezuela. Claro que sí, reiteramos ese llamado al voto y no olvide enviarnos fotos y videos de cómo se está desarrollando esta jornada electoral en su centro de votación a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba el siglo con B.